El día de hoy nos encontramos en una de las ferias deportivas que ofrece la Secretaría de Desarrollo Social en conjunto con Seguridad Pública y el Instituto Municipal de la Juventud para jóvenes en las colonias de Aguascalientes. Acompáñame a ver cómo se vive. ¿Quién va a ganar? No, que ustedes. Vamos a ganar ustedes. Oigan, ¿y qué opinan de que se hagan estos eventos en los que puedan traer su bici, pasársela bien? Está bien. Podemos hacer lo que nos guste. Muy bien. Pues suerte, ¿eh? Sí. Ahorita los veo cuando regresen. Ok. Estoy con Yadsel y su papá y señor, yo le quiero preguntar, ¿qué opina de que el municipio ofrezca este tipo de actividades para los jóvenes como su hijo? No, pues está muy bien para que se distraigan y no piensen en cosas malas. Para que ocupen su tiempo en actividades de provecho, ¿verdad? Exactamente, así. Si está bien, pues yo opino que está bien, porque pues hay muchos niños y jóvenes que les gusta mucho esta actividad del boxeo, pero es bonito. ¿Ya me diven ganas de boxear? Lo voy a intentar. Pues es mucha disciplina y cada día son diferentes retos, son los entrenamientos, mucha condición física. ¿Y qué opinas de que los jóvenes como tú hagan deporte, que se dediquen a este tipo de actividades? Pues para mí eso es lo mejor que existe ahorita. O sea, el deporte no solo es boxeo, cualquier deporte es lo mejor que puedes hacer ahorita. Y ahorita así con la pandemia, pues una buena distracción. Estamos aquí a partir de las ocho y media, nueve, diez, once de la noche, y vemos que los muchachos están en esas horas en la calle, pues más que nada los invitamos y les tenemos actividades para que hagan actividades de mucho provecho, y esto nos está ayudando también a prevenir la delincuencia, para que vean que hay muchas actividades positivas en las que ellos se pueden desarrollar. Y me acabo de encontrar a un pequeño artista, se llama Diego, tiene diez años y es gimnasta, ¿verdad? Cuéntanos. Pues yo desde hace diez años, yo de chiquito, pues me colgaba en las protecciones de mi casa. Ya ahorita sé hacer más cosas, estoy aprendiendo más y pues ya es muchas cosas. Ya eres un experto. Bueno, poquito. Y nos podrías hacer ahorita una demostración aquí, ¿sí? A ver. Diego, imagínate en no mucho tiempo que tú seas campeón de gimnasia y que representes a Aguascalientes y que representes a México, ¿te gustaría? Sí, mucho. Ay, qué padre, pues hoy aquí está firmado que tú vas a ser nuestro campeón de gimnasia, ¿ok? Lo firmamos hoy, pero a seguir echándole ganas y a seguir trabajando para eso, ¿verdad? Sí. Dile a todos los que nos están viendo que también hagan deporte y que le echen ganas. Hagan deporte y echenle ganas. Adiós. 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 Adiós.